Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya salieron a la venta para todos aquellos aficionados que tenían la posesión del Bonogallo. Los boletos, pero muchos de ellos, terminando el partido el domingo, se fueron a formar a la taquilla, hablaron a sus casas, traiganse las tiendas de campaña, traigan todo. Esto para el juego de vuelta de la gran final de la Liga. Y en cuestión de minutos, los boletos se agotaron para los tenedores del Bonogallo. Mañana saldrán a la venta al público en general. Hay desde el domingo gente, le insisto, formada en la taquilla con tiendas de campaña para obtener boletos para la gran final y estar allí en ese evento que para la afición queretana puede resultar histórico. Querétaro buscará a su primera estrella. Lo hará en casa y desde ahora el Estadio Corregidora está lleno de aficionados que no quieren perderse este momento histórico. Acampando a las afueras de El Coloso esperaban pacientes por el momento en que se abriera la taquilla. Esta es una nueva era para gallos y no hay nada más que rostros de felicidad. ¿Qué importaba el clima, el trabajo o la novia? Nada era más importante que el equipo de sus amores. ¿Qué vale la pena sufrir con tal de estar en la final de tu equipo amado? Todo, todo, todo por gallos, todo. O sea, tú te imaginabas, hazte para acá, tú te imaginabas hace un año que tenían otros dueños, ¿qué era otra situación? Un año después y el equipo está en la final. No, no me imaginaba, pero gracias a Bouchetis y a los dueños, pues ya estamos otra vez acá. Para pasar el tiempo, una cascarita y a comer. Años de espera que se resumen en 180 minutos. Gallos sueña con el campeonato. ¿Cómo había sufrido antes el Querétaro y ahora con nuevo dueño, no sé qué, y un año después ya una final? Muy bueno, en un año hicieron todo eso, como él dijo una vez, que él hizo hasta los vestidores y volvió a renovar el pasto y hizo una limpieza en el estadio adentro y los jugadores excelentes. Qué bonito coraje le ponen. ¿Está usted contento? ¡Uh, contentísimo! ¿Y va a quedar campeón de año? Sí, por supuesto que va a quedar campeón, porque tiene más corazón que ni el contrario. La pasión por este equipo va mucho más allá de la cancha. Así vive Querétaro en la semana de la gran final, a la espera de seguir haciendo historia el próximo domingo. Informo Estefany Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!